Un gusto de saludarlos nuevamente en este fin de año, justamente este mensaje es para saludarlos, para contarles un poquito la actividad que tuvimos en 2022 en la Cámara, la verdad que estoy muy satisfecha y contenta y agradecida a nuestro Consejo de Administración por el acompañamiento de siempre, a todos los consejeros, a nuestro querido presidente Rodrigo Pérez Graciano y a todos los consejeros que lo acompañan y al equipo de la Cámara que me acompaña tanto año tras año. Este año, bueno, no fue diferente a otros, por ahí en algún punto sí, porque por suerte pudimos retomar la presencialidad en muchísimos eventos, que los convertimos en híbridos, el foro empresarial, bueno voy a contar los últimos, porque no voy a hablar de todo el año, sería muy largo, pero con respecto a los últimos, el 8 de noviembre tuvimos la vigésima edición del foro empresarial, que ustedes ya, muchos de ustedes habrán tenido el gusto de participar y si no, bueno, lo pueden descubrir en nuestro canal de YouTube, que está siempre el video ahí. Y también algo que fue muy lindo en noviembre, fue el 24 de noviembre, la organización de la cena de gala, que es a beneficio de dos instituciones muy loables, como es Casa Rafael y la fundación, la fundación d'entrée de Franciana Rantin, la fundación de ayuda mutua de los franceses en Argentina, que ayuda a los franceses en dificultades en el país, y Casa Rafael ayuda a niños que están en hogares con problemas de drogadicción o de violencia, sobre todo los que están cerca de La Boca, en el barrio La Boca, y los ayuda reintegrándolos a la sociedad mediante el arte. Pintan divino, cantan, bueno, y tiene profesores muy especializados, Cristín Pantá, para ayudar a estos chicos, así que hace una obra maravillosa, y mediante la cena de gala en la embajada, que es un lindo momento para que todos los socios puedan disfrutar de ese maravilloso Palacio de Ortiz Basualdo, y le paso a provecho para agradecer a la señora embajadora Claudia Jerez de Foz, que nos permite año tras año organizar esta linda cena, juntamos dinero, y de esa manera ayudamos a esas dos instituciones. Y bueno, y en este fin de año estamos ahora, el 19 de diciembre, el próximo 19 de diciembre, estamos organizando en Gontrán-Sherié, en la esquina de Malavia, en frente a la placita Armenia, esa terraza maravillosa de Gontrán-Sherié, ahí haremos el cóctel de fin de año, con el clásico sorteo, que a los socios les gusta mucho, a ustedes les gusta mucho, porque hay lindos premios que donan las mismas empresas, estamos también organizando almuerzos de fin de año, el día 20 el de recursos humanos, estamos viendo si el 22 podemos organizar el de la Comisión Legal y Fiscal, y el 21 el otro almuerzo de la Comisión de Asuntos Públicos, así que bueno, eso serían un poco las actividades de fin de año, y bueno, para el año que viene ya estamos planificando un lindo programa, espero que realmente todos pasen un buen fin de año, esperemos que el COVID nos deje seguir disfrutando de la presencialidad, que nos damos cuenta que a veces es muy importante la presencialidad, nos damos cada vez más cuenta, sobre todo cuando no la tuvimos, nos dimos cuenta de lo importante que era, así que esperemos que podamos seguir, como hasta ahora, organizando eventos presenciales e híbridos, para los que están más lejos, para las delegaciones, aprovecho para saludar a los socios de Córdoba, de Mar del Plata y de Mendoza, que nos acompañan siempre, aprovecho para decir también, me estaba olvidando que el 15 de diciembre, la semana que viene, organizaremos el almuerzo en Mendoza, el almuerzo de fin de año, y voy a tener el gusto de participar, así que saludo acá a mi colega de allá, de Marie-France Bomblet, y bueno, desearles a todos, si no los veo, porque bueno, a los que podamos ver en el cóctel o en los almuerzos que mencioné, va a ser un gusto recibirlos y brindar, pero a los que no voy a poder ver por ahí, porque estarán ocupados o por ahí ya de vacaciones, capaz que tienen la suerte ya de estar descansando, les quiero mandar un beso grande, de parte del equipo de la Cámara, de parte del Consejo de Administración, decirles que les agradecemos mucho el apoyo de todo el año, y que los esperamos el año próximo, con todas las ganas, con todas las fuerzas después de las vacaciones, espero que pasen muy lindas fiestas todos, y que comencemos el año, realmente el año 2023, con mucha energía, y que sea un buen año para todos, para todos y para todo el país. Así que un beso muy grande, de mi parte, y hasta la próxima. ¡Gracias!